Pero no es recomendable que estén solos, por eso trabajamos a Samuel. Que soy sincero, si me tiene un poquito de miedo. Me compré una nueva cámara. Nunca lo he hecho antes, pues vamos a sacarle el jugo a esta nueva adquisición para el canal, que me costó un poquito de dinero. Y por lo que leí en internet, vale la pena. Y solo espero llegar con la cámara en la casa. Para celebrar la cámara nueva, vamos a hacer un review. Hola, hola. ¿Por qué cambiar de Sony a Canon? Los últimos cuatro años he estado usando Canon 80D y la última que tenía 90D. Estaba enamorado. Sabía todo su sistema operativo, sabía su menú, sabía sus lentes, el peso, cómo se sentía. Sabía casi todo, se podría decir, de estas cámaras. ¿Qué pasó? Hace dos años ya me venían insinuando muchos amigos que cambia Sony, que eran mucho más compactas y con mejor calidad. Yo me rozaba porque pues estaba cómodo, estaba feliz con el resultado, entonces no sentía que lo necesitaba. Hace un año tuve un accidente con mi cámara, pues se jodió, la fui a reparar, no la pudieron, me dieron un crédito, me compré la 90D. La 90D estaba perfecta, pero siempre en la parte trasera de mi cabeza tenía a la Sony. No tenía el dinero, estaba juntando, estaba esperando el momento preciso de que salga la cámara correcta para mí y tener el dinero suficiente para comprarla. Y eso pasó hace dos días. Hace mucho no me he comprado nada en Perú, hacía falta. Vamos a ver cómo nos va con Sony, jamás he tocado una Sony. Y va a hacer un review para YouTubers, para YouTube, para lo que hacemos nosotros, para lo que necesitamos quizás. Yo siempre he querido hacer review de cámaras, pero nunca me animé. Hasta el día de hoy. ¿Qué vamos a probar la luz baja de esta cámara? Que me dijeron que es una monstruosidad. Eso quiere decir que vamos a hacer un capítulo completamente de noche. Bastante interesante. A ver, les soy honesto. ¿Yo qué es lo que veo de una cámara? Yo soy súper simple y hago YouTube. No hago más trabajo que YouTube. A veces hago cosas aparte, pero mayormente estoy en YouTube. Y cuando me compro las cámaras, me las compro para YouTube. Primero es el autofoco. Yo tengo una visión terrible, muy mala. Uso lentes 100, pero en la calle no uso lentes. Entonces necesito algo que me diga, que me ayude, que me agarre de la mano y me diga, gente, está enfocado. He cagado varios videos. Algo que siempre he fallado yo es el rendimiento de las cámaras en luz baja. En poca luz. De noche, digamos. Entonces esta cámara tiene que tener eso. O sea, yo estoy impresionado con el tema de la luz baja de esto. La verdad que mis antiguas máquinas no tenían buen rendimiento en luz baja y esto está que me da... Miren, acá no hay luz, prácticamente. Y esto está que me da todo lo que necesitamos. Y lo demás son cosas simples. El peso de la cámara, aunque lo que estoy viendo es que... Bueno, no se puede todo en la vida. Lo que sí me gusta de esta cámara es que el cuerpo es bastante compactito, banquito, manejable. No son tan grandes como las Canon. Y la verdad no lo sé todavía, pero creo que la calidad de imagen es un poquito superior. Bueno, creo que la calidad de imagen es algo que viene con cámaras ya con este precio. Pero también lo busco. ¿Tú crees que es buena idea salir con esta cámara en Nueva York en la noche? Depende, o sea, si estamos... Quiero decir que el micro se va a apagar pronto. La tengo vosotros mismos. Algunas de las cosas que yo quiero saber sobre estas cosas... ¿Es la primera vez en el Central Park de noche? Sí, es mi primera vez. ¿Tienes miedo? No, está todo bien. Hay buena gente. ¿Tienes que se entra el par de noche? No, igual, ¿para qué venir si no hay nada que hacer? Sí, nada que es oscuro, pues lo único que te encuentras son las ratas. Están viendo, están viendo lo mismo que yo, la calidad de noches. La duración de la batería es importante también porque no quiero estar cargando millones de baterías cuando estoy grabando. Que normalmente nosotros sufrimos con eso. Batería de Canon, batería de Sony. La Canon es un poquito, un poquito más grande. La cámara Sony, la cámara que están viendo, al ser más compacta y más chiquita, pierde, supongo que, tiempo de batería. Porque la batería sí me desopcionó un poquito. Duró mucho menos de lo que esperaba. De hecho, yo con la Canon casi no uso segunda batería cuando grabo la misma cantidad de horas que grabé ayer. Pero con Sony tuve que consumirme casi dos baterías. Dos años de hacer algo. No sean como Samuel, ¿no? ¿Cómo? Pregunten el precio antes de comprar pizza. Yo leo 20 dólares necesito. 20 dólares, dos rebanadas y dos bebidas. Anótenlo. Ahí aprendí que, pues, en todos los carritos de comida, en las partes turísticas que no tienen precio, lo primero es entrar con el precio, preguntarle el precio. Y lo que yo esperé mucho en la Sony, que no tenía en muchas de sus cámaras, era la pantallita que se sale así, que se da vuelta. Esa es la flip screen que le hice completamente donde yo pueda ver mi... A ver, sí. ¡Saluda, chilitrita! ¿De dónde eres? Perú. ¿De qué parte? De Lima. Ah, está con ánimo hoy día, está con cara. ¡Cámarla, cámarla, cámarla! Dale, dale, género, en lo máximo, recibe de todo. Mira. Buenísimo. Es que estoy contento porque la chilitrina ha traído a su vizcabue... Eh... ¿Te sientes seguro de noche en Nueva York? ¿Has tenido, aparte de la estafa que hemos sufrido hoy? ¿De noche alguna vez has sentido como que amenazado? A ver, en las zonas turísticas, definitivamente no. Pero yo antes vivía un tiempo en Harlem, entonces a veces parece... Llegaba yo de trabajar como a las 12 o a la 1 o así, por cualquier razón. Y pues lógicamente la gente, a veces en la calle, pues sí te hace sentir un poquito inseguro. Y aparte cuando eres nuevo, pues no conoces la zona. Peor todavía, ¿no? Bueno. Ustedes han visto el SLOMO London 120K de esta cámara. En luz baja, me pareció una maravilla. A ver, son exactamente 10 y 15 de la noche. ¿Hasta qué hora tú dirías que es recomendable tomar el metro? Yo creo que por ahí de la medianoche todavía está aceptable. Ya pasando la medianoche se empieza a complicar, la verdad. Muchachos, no hay nadie. Estamos solos. Sí mete un poquito de miedo, ¿eh? Sí, estar solo, solo, siempre es como tema de complicado, ¿no? Y peor cuando el tren se para en el medio de los tracks. Miren, miren, no les miento, miren. Nada bien, nada bien. El fuego. Uy, fuego artificial. ¿Qué está ahora pasando? No me cansé, estoy entrando para la maratón. Muchachos, es gigante esta vaina. ¡Curre, corre, corre! No, no, no se va a acabar, no sea malo. Estamos corriendo. Eh, no sabemos qué fue. Sabemos que fuéramos foros artificiales grandes porque se veían desde acá. Corrimos, tratamos de alcanzar a grabar. Pero no hay gente, no hay gente mirando. ¡Hola! ¿Sabes lo que sucedió? Fireworks. ¿Por qué? Se ve bien, ¿no? Sí. Se veía en el camino y se paró. Los impuestos. ¡Curre, car! A ustedes que quieren venir Tomarse fotos con el toro, con las bolas Miren, no hay nadie Son casi las 11 de la noche Y esta zona está muerta, está vacía Por eso pues cuando la gente me pregunta ¿Quieren quedar por acá? Si te gusta la tranquilidad de noche, pues sí Si te gusta más ver gente caminando por las calles A cualquier hora es más Midtown, por esa en Times Square Es más loco, sí, pero Uno nunca sabe si es verdad o no Hay que tocarle Hay que tocarle sus cositas Miren, si vives por acá Todo está cerrado Cerrado, cerrado Y es que por acá hay mucha empresa, ¿no? Más corporaciones, oficinas Zona financiera, acá Se muere todo temprano Se murió Sí, por eso Congratulations Es súper tranquila en la ciudad de noche Bueno, las zonas que sabemos que podemos caminar Y que conocemos Otra cosa que quería decir es que también No importa qué máquina uses para generar contenido Lo importante es que subas el video, siempre Aunque todos los youtubers te dicen No importa el equipo Importa la ejecución Pero todos tienen cámaras bonitas, como yo Todos tienen cámaras de 2.000 dólares para arriba Los ojos se vuelven como Chicos, no tienen que venir hasta acá Para nada, la verdad Pero estamos en el barro chino No sé, la verdad que el barro chino es de esos lugares que son muy raros Es bizarro Miren Esos lugares que en la mañana va a ser harta gente caminando Y ahora pues Es un Callejón vacío Callejón vacío Vémonos, vemos Segúrense de seguirme en mi TikTok y en mi YouTube Samuel Marquez 94 Sigan los amigos Bueno, después de pasar Que los trenes no funcionen Y tengan que irse a otro lado Son las doce y media Y no sé qué hacer Ay, me parece Los buses He descubierto algo Que me siento más seguro en los buses Pero el tema es que en Manhattan El sistema de buses no es tan bueno El sistema de Southwest si es muy bueno En Brooklyn el sistema de Southwest no es tan bueno Pero el sistema de buses es mucho más bueno que el de Manhattan No sé si se metieron Bueno, no sé dónde me dejaron Pero tengo que caminar en la casa Bueno, la Sony Alpha 7 IV Todo el mundo me hablaba de esta cámara Que tenía que tenerla Que era la mejor híbrida Lo que no me gusta Batería Dura muy poco No sé por qué Quizás hice algo mal yo Los lentes son muy caros Y muy pesados Por eso hay millones de marcas alternativas a los lentes Sony Que el autofoco es maravilloso De esta cámara Pero como no puedo comprarme los lentes Sonic Porque son muy caros Pues creo que podría mejorar el autofoco Si tuviera un lente nativo Tener la pantallita La pantallita acá es una bendición Es bueno Touch screen súper bueno Su menú es un marroz con bigot Súper raro Muchas opciones a veces Se complican muchísimo Pero bueno Creo que es cuestión de la costumbre Después todo lo demás es maravilla El ISO 12GB hasta 12.000 El luz baja es una maravilla El contraste que tienen Los colores que son más cálidos que los Canon Creo que me gustan más los colores de Sony Y después todo lo demás me pueden debatir Los perfiles que Henry usa en Ursa RAW Para que puedas colorizar Que usas 30 veces de 24 o 60 Yo siempre he dicho Yo hago YouTube Me dedico a YouTube Y en YouTube yo tengo que producir Otra mayor cantidad posible de cosas En el menor tiempo posible Con la mayor calidad posible en el momento ¿Qué les pareció? Tremendo Creo que vamos a sacar buenos videos Con esta camarita Ah, el precio Me costó 2.600 dólares Antes de Taxes Claramente Con un lente 28-70 Y me compré un Tanron Como les dije 17-24 Que me costó casi 900 dólares Creo que... Gracias Nos vemos Un día largo Noche larga Muchas gracias Y ya no te parece... Gracias